Hola a todos y bienvenidos un año más a mi canal Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida viendo como los que se escandalizaban y clamaban al cielo hace unos años por la subida de la luz de un 7% con el gobierno de Mariano Rajoy callan y desaparecen ante la subida de nada más y nada menos que un 27% con el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesia o directamente como Chenique le echan la culpa a otros, al PP ¿Pero es que no te has enterado que ahora gobiernan los tuyos? ¿Te pilla mal el wifi de la silla o algo que no te llegan las noticias? En fin, cuando me he topado con un texto que directamente me ha revuelto las entrañas ¿Se trata de una crítica en Yahoo.com? ¿Pero aún existe eso? A la maravillosa y excelente serie Cobra Kai continuación oficial de la mítica saga de los 80 Karate Kid en formato episodico disponible en Netflix y que en el panorama actual vendría siendo el reverso opuesto de la serie del Sith de Amazon tanto en corrección política como en éxito entre el público Esta nueva etapa de la saga se centra más en Johnny Lawrence el famoso antagonista de la primera película dejando al personaje de Ralph Macchio, Daniela Russo, el protagonista, como personaje secundario ¡Ay! Si el espíritu de este canal fuese una persona, sin duda sería Johnny Lawrence Pues bien, la crítica dice así Cobra Kai la trampa de la nostalgia en una serie de machitos karatekas Respira hondo alienada, respira hondo Mientras cojo fuerzas para lo que viene, adelante con la intro El artículo está escrito por un tal Miguel Cane que por cierto, me he fijado viendo su foto de perfil en que tiene gafas de feminista y no lo digo porque ve al mundo como todo un aliade que lo hace, ya lo veréis sino porque ese modelo de gafas lo he visto yo mogollón de veces en parodias a feministas Empezando el artículo, ya podemos leer Lo que empezó como un truco nostálgico se ha convertido en una verdadera obsesión Cobra Kai pasó de ser un gustito culpable de fans de una medianita película ochentera a ser una máquina de hacer dinero en plataformas de streaming Cálmate alienada, el dolor no existe en este dollo ¿Medianita película ochentera? Medianita película ochentera la que se montó tu madre durante el embarazo creyendo que iba a tener un hijo listo puede gustarte más o menos pero hablar de Karate Kid es objetivamente hablar de uno de los mayores éxitos de los años 80 que este tío se refiere a esta cinta como si se tratase de una de las películas de Porky's o la enésima secuela de Tiburón ya te demuestra que se la suda por completo ser mínimamente imparcial Gusto culpable, mis narices Si bien no se trata de un producto de mucha calidad esto no importa los fans de la saga original son completamente acríticos en lo que este producto se refiere y habiendo sido desarrollado originalmente para YouTube Premium después de dos temporadas se trasladó el 28 de agosto de 2020 a Netflix No, pegante de nivel cósmico Productos de no mucha calidad son tus libros que has escrito no sé cuántos y no te conoce ni Dios Si Karate Kid tiene tantos fans es porque es una historia de superación personal ante los miedos y dificultades contada como pocas y si esta serie ha gustado tanto a los fans clásicos y ha generado nuevos es porque ha sabido captar perfectamente el espíritu de la saga original aún contando una historia nueva sabiendo qué mantener y qué añadir que eso en los tiempos que corren es raro de ver El artículo sigue Pero vayamos por partes ¿Realmente Cobra Kai merece que se le clasifique como mediocre? ¿O es solo que reproduce fielmente los elementos de la serie original de películas que eran efectivamente complacientes, irreales y estrictamente para adolescentes machitos y heterosexuales? Dejando a un lado que la serie cuenta la misma historia universal de superación que la película original solo que de otro modo si te parece hacemos una continuación en la que por arte de magia Johnny Lawrence es ahora una mujer negra lesbiana en silla de ruedas y Daniela Russo un albino trans especie con síndrome de Tourette No te fastidia Pero mira en algo estamos de acuerdo Cobra Kai no merece bajo ningún concepto ser clasificada como mediocre Es una serie fantástica y sensacional y una de las mejor valoradas del año pasado No como tú Miguel que si no estás mal valorado es porque directamente la gente ni te conoce El equipo creativo detrás de Cobra Kai partió de una premisa que podría sonar como el escarbar en el fondo del bote de ideas Hey ¿Qué pasaría si Johnny Lawrence el villano racista clasista machista y sexista de The Karate Kid fuera en realidad el héroe y Daniela Russo el chavito buena onda que aprende todo de un sensei sorpresa fuera el que estaba en el error Y ya pues satanista y terrorista no te jode con los cistas Explorar la perspectiva del villano es algo que se ha hecho hasta en los productos para todas las edades como Megamind o Groom y villano favorito Que venga este cretino a venderlo como un ejercicio de machismo y no sé cuántas andeses más es de no tener un mínimo de amplitud de miras Pero en fin que esperar de un crítico con esa actitud de que todo lo que no sea cine sueco en blanco y negro es basura comercial Prosigue En un mundo en el que todo es vuelta al pasado este es un verdadero hito aunque tenga la consistencia de un algodón de azúcar y aún menos sabor Vamos a ignorar que la nostalgia no tiene nada de malo para centrarnos en que Cobra Kai no se trata de una vuelta al pasado no en el sentido estricto De hecho continúa la historia original pero en el presente en esta época no en los 80 Si gusta tanto no es porque suponga un viaje al pasado es porque es una continuación decente que respeta el espíritu y la lógica de la obra original y no es utilizada como excusa para crear un panfleto ideológico con algo de historia en medio Y no miro para nadie Casa Fantasma de 2016 Parecía que la franquicia por fin podría descansar en paz hasta la llegada de Cobra Kai que ante todo se aprovecha de la nostalgia de los espectadores y usa el flashback indiscriminadamente De hecho la primera escena del primer episodio de la primera temporada es literalmente una secuencia del filme original ¿Y qué me quieres decir con eso? A partir de ahí los flashbacks son frecuentes aparecen personajes familiares se reabren viejas heridas ¡Qué raro! Continuaciones haciendo alusiones a las historias que las preceden ¡Rápido! ¡Pedí un deseo! Pero es que vamos a ver eso es lo que hacen todas las continuaciones lo hace hasta la serie de The Mandalorian lo hizo la nueva serie de Expediente X lo hace en las series de Marvel en algunas estará bien hecho y en otras será puro fanservice no te digo yo que no pero no hacer uso de elementos que ya gozan del cariño del público es como tener a Cs en una partida de póker y no querer jugar También regresa William Sapka como Johnny que convertido en un alcohólico en un esfuerzo por reiniciar su vida decide reiniciar el antiguo dojo Cobra Kai donde aprendió artes marciales Johnny sigue siendo un fanático de la pelea pero se han agregado capas a su personaje previamente unidimensional y maniqueo a medida que los escritores del programa intentan demostrar aunque sin excusa que es el idiota que es pues claro que se han agregado capas al personaje de Johnny como que en la historia original era uno de los malos y aquí es el protagonista si precisamente le dan ahora más relevancia es para explorarlo más y profundizar más en él y lo que dice del alcoholismo y ser idiota es directamente como para golpear primero golpear fuerte y golpear sin piedad sí es cierto que el alcoholismo juega un papel clave para que Johnny vuelva a abrir el dojo y funcionar en parte como una historia de redención pero es que además funciona como recurso para ser medianamente creíble que Johnny Lawrence esté tan desactualizado en tantas cosas porque ha pasado mucho tiempo bebiendo y aislándose del mundo es una forma de hacer ver que el personaje se encuentra estancado y plantear así un desafío añadido que se irá resolviendo conforme se desarrollen los capítulos es así que a lo largo de la serie nos encontramos con situaciones como que crea que no hay mujeres en el ejército que el espectro del autismo es algo que se puede abandonar voluntariamente o que los derechos de autor para usar una canción en internet se pagan comprando el álbum no es que sea idiota es que simplemente está desactualizado porque ha pasado mucho tiempo aislado del mundo o acaso mi abuelo es idiota por no saber utilizar el Skype la historia funciona por lo interesante que resulta ver como el destino coloca al antagonista original en el papel del maestro iluminador que era el señor Miyagi sin hacer esto que Johnny pierda su esencia como personaje el cambio de Chip es que simplemente las enseñanzas que el personaje de Pat Morita transmitía con amor y sabiduría oriental Johnny Lawrence las transmite con dureza y determinación porque sí puede que Lawrence sea un poco tosco y algo bruto pero es ante todo un personaje que sabe quién es y si cambia es por y para él mismo no por presión de los demás a él se la suda la presión social y esto no es ningún spoiler pero si habéis visto la serie sabéis perfectamente que sus enseñanzas funcionan pero vayamos al último párrafo porque es de Traca la nostalgia finalmente es la razón por la que millares de hombres heteros blancos y privilegiados están obsesionados con Cobra Kai ¡ah! así que de eso se trataba de soltarnos el típico discursito de Aliade tanto rollo para esto de verdad Miguel das más vueltas que una peonza en una rotonda pero es que lo dice como si solo los hombres heterosexuales blancos fuesen las únicas personas capaces de sentir nostalgia por Karate Kid pocos argumentos más deshumanizadores con las minorías he oído en mi vida acaso no son estos los que luego ponen el grito en el cielo porque hay blancos que no empatizan con historias protagonizadas por negros diciendo que tener una raza o sexo distinto de los del protagonista no son excusa para no empatizar entonces ¿por qué un negro o una chica no iba a sentir nostalgia por Karate Kid? joder si yo soy la prueba que soy super fanática y bueno ¿qué me dices de que el productor de la película sea Will Smith? él también es un hombre blanco y a propósito vuelvo a preguntar ¿me podrías explicar Miguelito qué carajo tiene de malo la nostalgia? lo que hace en este artículo Miguel Cane es la típica trampa de criticar la serie por aspectos externos o secundarios de esta apenas menciona cosas que suceden dentro de los acontecimientos de la trama para centrarse en aspectos como las diferencias entre los años 80 y la actualidad lo que hicieron los actores después de las películas las otras películas que dirigió el director todo lo que haga falta pero las cosas que pasan en la serie apenas se tocan y por cierto mucho criticar el recurrir a elementos de los 80 pero para no gustarle el recrearse en los 80 y pensar que es una moda para analfabetos bien que le has copiado el título de tu novela de 2007 todas las fiestas de mañana a un autor de los 80 William Gibson escritor de Neuromante o Johnny Memonic y que inspiró el universo cyberpunk y encima uno de mis favoritos a eso yo lo llamo tener la cara de cemento armado ridículo que eres un ridículo Johnny Lawrence dijo en un momento de la serie si soy muy duro contigo es solo porque tienes el potencial de ser mejor de lo que yo nunca fui si yo soy dura contigo Miguel Cane no es porque tengas potencial es simplemente que eres un pedante y un pretencioso y no lo digo solo por este artículo porque es que hay otros que has escrito que tienen su amiga como uno criticando a Chris Pratt con el que parece que quisieras convertirte en el enemigo número uno de mi canal pero volviendo al artículo de Cobra Kai Miguel y los de su cuerda deberían dejar de intentar hacer sentir complejo de culpa a quienes disfrutan sin molestar a nadie de un producto políticamente incorrecto fresco como ningún otro actualmente y queda en el clavo que no saben dar las películas y series de los social justice warriors recuperar correctamente una historia del pasado y potenciar aquello que la hizo tan querida y popular aunque sean elementos que hoy día no son tan correctos si tú no sabes hacerlo te fastidias y miras la serie Miguel que igual hasta aprendes algo porque Cobra Kai never dies y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao chau 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 ¡Gracias!